Ya este salto de alarma Ahora va a ser con un fotodetector que hay dentro Que ahí va a ser con el fotodetector del living Voy a armar Voy a entrar al living Y la weá va a empezar a sonar y me va a hacer la foto Espero que salga bonito en la foto Si me llama Berisur Voy a decir que estoy en uno Y que estaba haciendo una prueba Dos de tres Que mis vecinas se van a enojar Espero que no lleguen mis hermanos Porque ahí sí que me jodan rico Puta que me gusta el hueveo a mí Ah, tampoco Ahí están las fotos Claramente la alarma está con problemas Porque no debería estar haciendo eso Primero La alarma está Con el volumen muy bajo Y segundo Segundo Demoró mucho en desconectar Y tercero Que nadie me ha llamado Y eso que yo estoy haciendo esto Sin estar en modo de prueba Me llamaron una pura vez Ahora me voy a quedar acá Por si vuelven a llamar Porque voy a que llamen No sé Mira, eso sería Y ya Yo A Que Yo